Hoy, en El Explicador, un trabajo reciente revela el descubrimiento de fragmentos microscópicos de lo que podría haber sido la corteza original de nuestro planeta. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un grupo de expertos que buscaba desarrollar un nuevo producto para detener la caída del cabello descubrió algo inesperado y muy valioso para nuestra salud. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.